Aprende a vivir la vida, después aprende a quitarla Por ahí dijo un sabio chino, vence al enemigo sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra, cruzarme entre el fuego junto con mi raza Con pechera o sin pechera, la neta pues me da igual Porque un día de morirme, pero antes de irme Me voy a llevar varios contos por delante Por eso en terreno, reglas de combate, morir o matar Y el carbón que ha sido alumbre Con facilidad se enciende Al que me busque la espalda, yo le hallo la frente Fuimos la vida muy corta Y yo quiero vivirla fuerte Me he rodeado de enemigos, unos vienen y otros van Son parte de este negocio, son contrasos, socios, ya ni se con cual Solo te llamo lo mismo El poder, respeto, la fama, el dinero, la plaza ni hablar Aditivo para muerte, mi rifle lo proporciona Y él se encarga de encendérmelo Apunto de frente y solo se detona Y seguido el reglamento Disparar primero y averiguar luego es mi estilo especial Y él ha tomado un mensaje Para que pueda descifrar El fin justifica los medios listos para contraatacar Ponce su mano el apodo Chequenlo verso nomás Igual y no dice nada No se dejen de preocupar